Esta semana sí, buen episodio y nueva intro A ver, es que venía reciclando ya desde el conquistador del caribe la anterior intro y bueno, merecía ya la pena que hiciera una nueva pero bueno, al lío que es lo importante, este episodio me gustó la verdad es que yo creo que estaba más o menos al nivel del episodio 5 una buena prueba, un buen duelo, discusiones, todo lo que nos gusta El episodio como siempre empieza en los campamentos con los parties ahí pues hablando hasta que les llega el correo, todas estas cosas nada reseñable salvo una cosa en la que quiero hacer mención y es que nos cuenta Gigi que en un momento dado Yagoba le dice que va a orinar, a hacer sus cosas y que ve cómo lo hace en el laguito ese que tienen allí en el campamento rico que yo digo, si mucha agua no tienes y la que tienes es para consumir lo poco que tú puedas lavar, que no es un sitio limpio tampoco, el lago aquel pero lo poco que te puedas lavar igual la cara, los pies, las manos o algo de la ropa lo vas a hacer en el lago ¿por qué vas y haces tus necesidades allí? me parecía una guarrada por tus compañeros además es que no sé, me pareció además, él dijo que llevaba varios días haciéndolo no sé, no sé, muy desagradable me pareció aquello si ya Yagoba nos gusta poco, es que tiene unas cosas que si tienes campo por allí a Mansalva puedes ir a cualquier lado, no necesitas nada especial no lo hagas en la charca hombre, no lo hagas en la charca menudo montón de mierda y poco más de los campamentos, como digo el capitán del equipo azul que siempre lo tienen que elegir con el correo en esta ocasión va a ser Jokin y pues por lo que intuyen es una prueba de agua aún así en mi opinión el equipo azul no hace una buena gestión porque una vez que llegan ya a la zona donde les explican el juego les dicen que los capitanes van a formar parte del juego pero que aún así tienen que elegir a una persona para que haga algo especial este algo especial puede ser mil cosas, no lo sabemos si no lo aclaran para mí una de las posturas más lógicas la tiene David Seco que dice yo como capitán voy a ir en el bote, voy a ir con todo el equipo y voy a sacar a otra persona fuera entonces para que la persona de fuera sea competente voy a elegir a Mejuto y para ir con todo el equipo voy a ser yo por su parte locuras, pues como locuras, él dice no, no, yo capitán pero además también persona elegida, yo voy a hacerlo todo y los azules como digo no tienen una buena gestión o a mí me parece que no es la mejor de las gestiones porque si ya habíamos hablado que era un tema de agua en el que posiblemente la persona que sea elegida tenga que hacer algo fuera quizá algo de nadar, pues puede ser y en estos juegos alguna vez sucede que el capitán no tiene que hacer más cosas que la persona elegida es la que tiene que hacer las cosas como aquí parecía y sin embargo en vez de ser Jokin el que se presta no, eligen a Andrea, Andrea y el agua no son muy amigas y somos amigos, somos amigos, y somos amigos, y somos amigos y es entonces cuando nos enterramos de cómo es el juego el juego consiste en que tienen que saltar de un puente a un río tienen que ir nadando en la corriente hasta llegar a los gomones a esos barcas hinchables luego tienen que remontar el río hasta el puente otra vez que serán 20, 30 metros, 40, algo así, no mucho pero hay que remontarlo contra corriente y una vez que estén debajo del puente más o menos es cuando la persona elegida salta al agua la suben al bote y entonces empieza la carrera bajando en rafting que yo os digo, rafting es uno de los deportes de aventura que yo he hecho hace muchos años y posiblemente si no el más divertido de los más bueno, no, el más divertido sin ninguna duda si tenéis la oportunidad, una experiencia que no os podéis perder hacer rafting que es divertidísimo y súper guapo bueno, eso que hacen una carrera de rafting hasta que llegan a un punto donde una persona les señala que tiene que saltar la persona elegida al agua tiene que nadar hasta unas cuerdas y en esas cuerdas y siempre vinculándose importantísimo, recalcan, siempre vinculándose tienen que subir una loma y arriba estará la icurriña el juego sencillo pero muy espectacular los equipos comienzan saltando obviamente y son los verdes los que primero remontan o mejor lo hacen los azules parecía que iban a ir los primeros pero la verdad es que les gusta bastante la maniobra y sobre todo encaran el punto donde hay más corriente remando hacia atrás lo cual me parece un error porque tenían que haber intentado remar siempre hacia adelante porque hacia atrás haces menos fuerza y esto les lleva a que sean los últimos en conseguir que Andrea salte aún así las diferencias no son muy grandes los verdes sí que algo más por delante de rojos y azules pero los rojos y los azules van muy igualados la bajada del rafting es espectacular hay unas imágenes guapísimas hay fallos y aciertos por parte de todos hay un momento en que los rojos cogen una parte del río y van súper rápido hasta acercarse prácticamente al lado de los verdes por otra parte también cometen el error de irse hacia las ramas en otro momento donde vemos un adelantamiento espectacular van súper rápidos los azules que les pasan con unas imágenes increíbles ya os digo que el rafting guapísimo y así más o menos llegan a la parte final verdes azules y rojos es en ese momento cuando empiezan a saltar primero locura salta al agua y empieza a nadar un poco después salta Andrea y empieza a nadar que ya vemos que Andrea la parte del agua ya decíamos no se le da muy bien y los rojos en vez de saltar más o menos a la altura de los demás continúan un poco más con la balsa esto que significa que la balsa va más rápido que la persona que va nadando y enseguida cogen a Andrea y cuando están ya a la altura de Andrea muy pegados a la orilla es cuando Mejuto salta pero no salta directamente al agua sino que salta como a las pies a la orilla y se mete en el agua además de crear una situación bastante complicada porque a Andrea que ya no está muy segura en el agua casi la atropellan pues encima aprovechó ese momento Mejuto para adelantarla y ponerse casi a la par de locuras ya desde ese momento le están avisando de que no está bien saltado que no es la forma en la que se había dicho los rojos van a justificarse siempre en todo momento en que no les han dado el aviso pero la organización lo que les dice no es el punto sino la manera porque no habéis ido al agua habéis ido a la orilla a las piedras y de allí se ha metido cuando lo suyo era que saltase de la goma al agua es algo que va a llevar a discusiones pero que en este momento yo creo que no es importante porque aquí se comete el segundo y gran error tanto de locuras como de Mejuto los dos son muy impulsivos los dos tienen mucha competitividad y los dos se encaraman a las cuerdas y empiezan a subir como locos no escuchan no ven nada más allá de esa competición entre ellos dos y les lleva a no vincularse algo que habían insistido al principio es importantísimo vincularse sin embargo los dos suben como locos pues como si fuera un pepino esto lleva a que los azules andan un poco listos y aunque Andrea llega agobiada y un poco por detrás le dicen Andrea vínculate desde el primer momento vínculate totalmente y Andrea mucho más lenta pero mucho más segura sube vinculándose cada vez que da un paso se vincula cada vez que da un paso se vincula claro que es lo que sucede que aunque van igualados Mejuto que ha demostrado que tiene mucha casta aquí la verdad lo ha hecho mal pero ha demostrado que es capaz de ganar a locuras al final ya incluso le pasa llega el primero coge la icurriña se pone a celebrarlo pero cuando llega locura la cosa no está muy clara porque la locura es ya cabizbajo se le ve que se ha dado cuenta que no se han vinculado y que aquello no va a salir bien por su parte Andrea sigue subiendo poquito a poco poquito a poco y llega cuando llega ella Mejuto ya había dejado la icurriña pero también se lo lía y ella lo coge y empieza a celebrar pero ahí se da esta situación que vimos en el avance anterior y es que a Andrea no sé si por televisión o porque había que revisarlo no tengo ni idea pero a Andrea le cogen y le dicen oye déjale a icurriña y se la das a Mejuto y Mejuto que sea el que la baje hasta la reunión y es ahí como decimos cuando vemos a Andrea pues llorar desconsolada que va diciendo que ella no quiere competir así que abandona si eso es así lo entiendo porque yo creo que me sentiría igual pero lo cierto es que no había ninguna duda de que la prueba era para los azules el propio Locuras lo dice lo más justo es que ganen los azules que son los únicos que lo han hecho bien de hecho es así cuando llegan a la reunión enseguida le dicen a Mejuto oye has hecho bien todas las cosas y aunque David Seco intenta justificarlo intenten llevarlo a que el guía no les había dado la señal de cuando tenían que saltar lo cierto es que ni habían saltado bien porque no saltaron al agua más de que lo hicieron con bastante riesgo porque casi se llevan a Andrea por delante tampoco se vinculan con lo cual es lógico que les den como perdedores en segundo lugar los verdes que han saltado bien pero no se han vinculado y como ganadores los azules lo cual me alegre mucho aunque más que alegrarme porque ganasen ellos me alegre porque perdiesen los rojos que ya teníamos unas ganas toda la comunidad conquis queríamos que perdiesen los rojos pero ya ¿podríamos discutir si el tercer puesto o el segundo puesto es merecido por parte de los rojos? bueno puede haber algo de discusión pero para mí está claro que el tercer puesto era para los rojos porque hacen dos cosas mal y la cuestión no es cuándo saltan sino cómo salta porque efectivamente salta a las piedras les gustará más o les gustará menos esto va a generar mucha polémica luego pero es lo que hay y yo estoy de acuerdo con la organización bueno y si ya estaba feliz cuando habían perdido los rojos no te quiero contar en el momento en que nominan a Yagoba porque sí sorprendentemente va a ser a Yagoba el que pinta en la cara yo pensaba que se la iban a pintar a Mejuto se la iban a pintar a Aizan pero no le pintan la cara a Yagoba y bueno todos encantadísimos en la comunidad con que yo creo que Twitter explotó de alegría porque todo el mundo queríamos ver a Yagoba en un duelo ya como digo esto después va a traer una discusión en la que vemos al equipo rojo como se junta después de esta reunión y empiezan a hablar un poquito de cómo ha ido todo y yo estoy con la versión que dice Pochi Pochi dice es que en este equipo la comunicación no es buena tanto Seco como Izan le dicen que no están de acuerdo pero yo sí que lo estoy la cuestión no es que no sea buena porque no se comuniquen sino porque hay gente que grita habla demasiado exagerado habla siempre por encima y eso al final no da un buen ambiente y una buena comunicación en vez de ser fluida y que todos más o menos tengan el mismo nivel hay dos o tres personas que hablan como muy por encima gritando imponiéndose pero no imponiéndose porque te corte sino imponiéndose porque gritan más y como gritan más parece que tienen más razón pero no es así entonces estoy con Pochi estaban discutiendo eso de la comunicación del grupo que no es buena no es fluida no es la adecuada cuando ya llega Yagoba que se siente un poco señalado con esas declaraciones igual empieza a repartir para un lado para otro tiene para uno que no hay comunicación no hay organización hay gente que es lastre hay gente que no se quepa reparte para todos él mismo se autoproclama como el mejor del equipo porque él es el primero que llega en las pruebas porque él es el mejor que hace todo porque tal lo cual yo no estoy nada de acuerdo ni siquiera el propio y Zan que es uno de sus mejores amigos está de acuerdo en eso le dice oye yo creo que en esto te estás colando te estás equivocando y sinceramente creo que está lejos de ser ni el primero ni el segundo mejor del equipo que es un tío fuerte no tengo ninguna duda pero no es ni el mejor ni el segundo mejor creo yo aún así como lo esperado ya sabíamos que en el equipo rojo en cuanto tuviera el momento de perder iba a tener discusión no sabemos cómo será la vuelta luego del duelo como continuará en el campamento pero no pinta nada bien ¡Gracias!